¡Chemame! Dibujada en la laguna, cantaba mi madre Gale, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, bien vivir estos tíos dejando, hoy bien quedan los parales, a ver si hay gente del Chaco. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, loca más te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido, donde pase mi bien. ¡Centro un gay! Dibujada en la laguna, cantaba mi padre Gale, aprendí en la laguna, cantaba mi padre Gale. ¡Chemame! 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 ¡Chemame!